Para mí personalmente, como axiopopulista, Morales Bermúdez derrocó al general Velasco Alvarado que nos hizo tanto daño en esa dictadura militar y gracias a él volvimos a la democracia. Y me llaman nuevamente la atención la actitud del Congreso, porque ¿cómo es posible que a Morales Bermúdez le hayan dado un minuto de silencio? Si él ha sido condenado a cadena perpetua por una corte de Roma. Para mí personalmente, como axiopopulista, Morales Bermúdez derrocó al general Velasco Alvarado que nos hizo tanto daño en esa dictadura militar y gracias a él volvimos a la democracia que hasta el día de hoy la tenemos. Así que la verdad, yo agradezco este homenaje, este minuto de silencio a una persona que efectivamente se lo merece. Por así que Morales Bermúdez no fue un demócata, fue líder de la principal organización internacional terrorista que hayamos tenido en Sudamérica. Hace 45 años atrás, se dio la gran paralización nacional que logró la actual democracia en el Perú. El 19 de julio del 77, los trabajadores peruanos organizaron la mayor huelga general que hayan hecho hasta entonces en su historia. El paro fue de 24 horas, organizado por el Comando Unitario de Lucha y por la CGTP. Y con esta acción se logró la caída de la feroz dictadura militar, el general Francisco Morales Bermúdez. Ese 19 de julio, yo me acuerdo, porque fue uno de los protagonistas, todavía era menor de edad, se paralizó toda Lima, sobre todo las vías que iban a la carretera central, que conectaban al Callao con Lima, donde habían fábricas. Hubieron, literalmente, miles de despedidos, gasificados, detenidos, heridos, y hubieron decenas de muertos. La reacción de la dictadura fue brutal. Estado de sitio, toque de queda, y toda la vanguardia sindical expulsada del centro de trabajo. Más de 5.000 despedidos. Pese a esa brutal represión, los trabajadores, con sus luchas, conquistaron que a los 11 meses siguiente del paro, se dice las elecciones a la Asamblea Constituyente. Y con esas luchas, se lograron derrotar a los dos paquetazos económicos, de los ministros de Economía, Barú y Piazza. Y lo interesante es que este aniversario se da cinco días después de que muere el general Morales Bermúdez, que era el dictador contra el cual se confrontaron estos trabajadores. Llama mucho la atención que en el Congreso le hacen un homenaje de un minuto de silencio a ese ex dictador, y que además se ha declarado duela nacional por parte del Ejecutivo. Cuando no es como dice el Congreso que Morales Bermúdez dio la democracia. Él fue un dictador que reprimió a bala a los trabajadores. Fueron la lucha de los trabajadores los que le obligaron a Morales Bermúdez a dejar el poder, a convocar una Asamblea Constituyente, y a dejar en el año dos mil, en mil ocho ochenta, el poder a los civiles. No fue él quien fue el demócratado. Fueron las masas los que lo sacaron a este dictador. Es interesante, cuando viene Evo Morales al Perú, dice dictador, 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 y al margen de nuestra discrepancia con Evo Morales, él fue reelecto cuatro veces en Bolivia con voto popular, mientras que Francisco Morales nunca llegó al poder por la vida electoral, y la única vez que se candidatió en el año ochenta y cinco, no llegó ni al uno por ciento de los votos. Pero bueno, para él, para la derecha, para él, es un demócrata, y Evo Morales es un dictador. Pero es con la lucha de los trabajadores peruanos que se consiguió la democracia que tenemos en el país. Y me llaman nuevamente la atención la actitud del Congreso, porque ¿cómo es posible que a Morales Bermúdez le hayan dado un minuto de silencio? Si él ha sido condenado a cadena perpetua por una corte de Roma, junto a otros dos generales peruanos, uno Richter Prada, que fue su primer ministro de entonces, y junto a otros dos generales, a un coronel y a un general boliviano, García Mesa y Luis Arce, quienes hicieron el golpe narco del año ochenta en Bolivia, que además ellos dos sí perecieron en la cárcel, mientras que ninguno de los tres militares sentenciados del Perú, incluyendo Morales Bermúdez, terminó sus días bajo rejas. Y lo que hicieron estos señores, que fue el llamado Plan Cóndor, que era la organización terrorista más grande, sofisticada que haya tenido Sudamérica. Justamente cuando el año setenta y cinco, cuando fue el cumpleaños número sesenta del dictador chileno Augusto Pinochet, se creó este organismo que unía a las juntas militares de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, para coordinar el traspaso de servicios de inteligencia, el seguimiento de opositores, y la represión de uno u otro país. Gracias al Plan Cóndor, o debido al Plan Cóndor, murieron, hubo más de treinta mil desaparecidos, más de cincuenta mil muertos, y más de cuatrocientos mil prisioneros, la gran parte de ellos, torturados. Y Morales Bermúdez fue sentenciado a caer en la perpetua por Roma. Ojo, eso que él tiene hacia estos italianos, pero ni eso le valió. Fue sentenciado a caer en la perpetua, porque fue un criminal de lesa humanidad. Organizó un internacional terrorista, el Plan Cóndor. Desgraciadamente, el Congreso le hace un homenaje a un terrorista, pero cuando se muera Ismael Guzmán, no, hay que meterlo, sus restos hay que tenerlos al mar, no hay que hacer lo que la esposa lo vea, pero cuando se muera Lee, de su propio bando, ahí sí, él es un demócrata. Fue así como el Plan Cóndor no fue un demócrata, fue líder de la principal organización internacional terrorista, que hayamos tenido en Sudamérica. Culpable de las más terribles persecuciones. No fue un demócrata. La asamblea constituyente del setenta y ocho fue conquistada con la lucha de los trabajadores. Y de ellos, si no me acuerdo, hubieron once a trece personas, que fueron trece, que fueron deportadas por Morales Bermúdez, por haber organizado o impulsado el siguiente paro nacional, que fue el veintidós, veintitrés de mayo del setenta y ocho. Entre ellos, tres constituyentes electos, Ricardo Napuri, Hugo Blanco, que fue el más votado de la izquierda, General Edema, que fue el segundo más votado por la izquierda. Además, lo deportaron a Ricardo Les, que sería luego diputado contra contra Fujimori, a varios dirigentes sindicales, e inclusive un periodista de derecha que era que era Bahía Tuesta. Morales Bermúdez fue un dictador, y es una lástima que le hayan dado un homenaje. No solamente el Congreso, sino el presidente Castillo, que parece que quiere congraciarse con Estados Unidos y con los militares, y está permanentemente en buenos tratos con ellos. Se supone que Castillo es el primer presidente sindicalista del Perú, y por lo tanto, él debería hacer ahora un homenaje a los mártires del paro nacional, que son ellos los verdaderos héroes de la democracia peruana. Y gracias a ellos es que tenemos la actual democracia en el Perú. Y en homenaje a esos luchadores, es que el presidente Castillo está en la obligación de llamar a la reposición de todos los cinco mil despedidos, aunque sea, ya no pueden trabajar porque ya están en edad adulta, pero por lo menos que se les reconozca todo el dinero que han perdido. Considerarlos como héroes de la democracia. Volver a establecer la jornada de 40 horas, la estabilidad laboral, subir los sueldos, dar plenas garantías a los sindicatos. En estos momentos tan importantes, digamos lo siguiente, son los paros nacionales y las mutaciones los que detienen a los golpistas. Fueron los paros los que acabaron con la dictadura de Morales y Bermúdez. Los paros y la marcha y los cuatro suyos los que acabaron con la dictadura de Fujimori. Las grandes mutaciones juveniles, las que acabaron con el golpe Fujibelaundista del noviembre del 2020. Son las mutaciones, las masas las que han impedido que la señora Alba, la señora Alba se convierte en dictadora. Y son las grandes mutaciones de la masa las que pueden impedir un nuevo golpe en el Perú. Un homenaje a toda esa gente que participó, millones de trabajadores peruanos, en esa jornada de lucha. Y un cuestionamiento al hecho de que se le haya hecho tanta alegoría al ex dictador terrorista Francisco Morales y Bermúdez. Los héroes de la democracia, los que deben ser homenajeados, son los protagonistas de ese paro del diccionario julio sesenta y siete. Agradezco a Latinoamérica en pre por producir este video y también a todos los otros youtubers que lo están reenviando, a Wilmer, a Wilmer Domínguez, 20 Noticias, a Timoteo Cutipa de 24 Horas Noticias, al profesor Jesús, a Pavel, y a otro más que sigue distribuyendo. Por favor, envíen este mensaje, porque necesitamos que la gente se recuerde de este aniversario tan importante en la lucha por la democracia en el Perú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!